... Si besas a la mamá de los Valdivia, escúpela. Que fui suave para lo que ella se merece. Impacto causó la campaña de Anita Alvarado en las redes sociales en contra de la mamá de los hermanos Valdivia. Todo a causa de que Elizabeth Toro dejó solo a su cuarto hijo no reconocido. La quecha creó un hashtag donde manda a escupir a la polémica, señora. Pero como ella dio pie para que la gente opinara, escribiendo en Facebook abierto, casi que una carta abierta, la gente se puede meter hasta donde quiera y ya, po. Esta campaña se ha viralizado bastante al día de hoy y como sabemos, Anita no siente ninguna culpa. ¿Y esta señora fue capaz de decir que prefería haberlo abortado? Señora, yo le voy a dar más que una semana de fama. Yo, con ese mensaje, yo espero que la gente cuando la vea... Si a mí se me atraviesa, yo la escupo. ¿Qué tan legítimo es usar las redes sociales para ir en contra de una persona? ¿Considera usted que esto es darles un mal uso? Hoy en día las personas tenemos libre opción de hacer lo que queramos con ellas. ¿Cuál es el límite entonces de un uso en perjuicio de otro? Es bastante simple hacer bullying o llamar al bullying, ya sea en el colegio, en el trabajo o en estos ambientes en los cuales uno puede, según la cantidad también de contactos y seguidores que tenga, llamar al público, a la gente a que haga acciones. Y es que al día de hoy hemos sido testigos de casos insignes de campañas de este tipo. El 2012 se creó una contra Pamela Díaz con el hashtag Fuera Pamela Díaz debido a su bullying contra Katy Bodis en Pareja Perfecta. La verdad que si tú tienes un títel que tiene muy pocos seguidores, tu repercusión va a ser mínima. La verdad que siempre estas acciones se cometen cuando personas tienen una gran cantidad de seguidores y pueden llegar a hacer que sus acciones sean masivas o tengan repercusiones reales en la gente. Recordada también fue la campaña en contra de Raquel Argandoña y su hija en época de docu-reality, donde nadie podía creer la millonada que se les pagaba a estas mujeres por simplemente mostrar una vida que no era acorde a la realidad local. Es lamentable porque el maltrato, el insulto, la descalificación grosera, nada lo mismo si es por redes sociales o no. Bueno, las redes sociales pueden llegar a ser muy buenas, pero también muy malas porque finalmente las que la ocupan son personas que tienen esas características. No solo en Twitter pasan estas cosas y no solo con gente famosa, o no se acuerda del caso de Inés Pérez, a quien acusaron de declarar en contra de las nanas y que terminaron por convertirla en la protagonista de un grupo en Facebook, llamado, a mí también me da vergüenza ajena, Inés Pérez Concha. En ese sentido creo que no habría que ir por la plataforma, sino que habría que ir por las personas que incurren en ese tipo de actos de violencia. Y ahí la regulación es clara. Es peligrosa esta práctica de llamar al odio contra otras personas por redes sociales. Claramente estamos en una época en que las redes nos han dado un empoderamiento como al mayor de los políticos. ¿Apoya usted la condición de la cual hoy gozamos todos, de poder armar su propia campaña en Internet? ¿Cree usted que deberíamos censurar estas prácticas o ponerles un límite? El debate está abierto. ¡Bravo! ¡Bienvenidos a mañana, el día miércoles! Un tema que llama mucho la atención. Esto de utilizar las redes sociales puntualmente para hacer campaña en contra de otro personaje. Que es el caso de Anita Alvarado, que al ver los comentarios que escribió la mamá del mago Valdivia en contra de su hijo mayor, finalmente hace esta campaña para que la escupan cuando la vean. Donde ella dice que ojalá te hubiese abortado. Donde ella dice eso, lo dice través de una red social también. Entonces está esperando una reacción. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Usted puede opinar a través de Twitter con arroba mananero en la red. Por supuesto, usted ya lo sabe como siempre. Este programa es interactivo con las redes sociales. Ahora, Ale, o Salfa, no sé. ¿Qué es peor? ¿Lo que dijo Elizabeth Toro? ¿Qué hubiese sido mejor abortar a este hijo? ¿O la reacción de Anita Alvarado de generar esta casi campaña para atacar a esta persona? Amba, absolutamente. Lo que pasa es que a nosotros en el colegio nos enseñan educación cívica de alguna manera. Como comportarnos con los demás. La formación hogareña también nos dice ser, digamos, benevolente, digamos, afable con el vecino. Pero fíjate que falta una educación cívica respecto a redes sociales. La gente todavía no entiende el poder que significa esculpir. Porque así como queda, grabado fuego con letras y para siempre, es buscable eternamente en Internet lo que uno dice en redes sociales. Entonces, salir, digamos, a discutir con argumentos, decir, ¿sabes qué me parece lo que estás diciendo? Me parece bien. Ahora, empezar a hacer campaña y memes tan destructivos como los primeros dichos de esta señora, finalmente estamos cayendo en el mismo juego. Hace falta una educación sobre cómo participar en redes sociales. Pero para ser afortunada, las redes sociales todas canchas. En eso se ha vuelto, Felipe. Sí, lo que pasa es que absolutamente de acuerdo. No tiene límite. Porque la gracia de las redes sociales es eso. El problema está en, primero, la capacidad convocatoria que tenga Anita Alvarado respecto a lo que ella está llamando a hacer. Lo primero, yo no creo que la gente la escupa. No creo que, finalmente, lo que ella está llamando, finalmente se logre. No creo esa capacidad convocatoria que tenga ella. Capaz que sea una mujer popular, conocida, que la gente la quiera. Puede ser, pero que ahí, a que lo que ella está haciendo a las redes sociales, finalmente se ejecute, no lo tengo tan claro. Y lo segundo, es que con todo el respeto que me merece la mamá de los Valdivia, o sea, si tú lanzas una frase de ese calibre en una red social, o sea, tú tienes que atenerte a las consecuencias de lo que te pueden contestar. O sea, ahora, tú me vas a decir, sí, pero lo que está haciendo Anita Alvarado es un poquito más allá. Puede ser, pero todo es subjetivo y es todo relativo a las redes sociales. Lo que para mí puede ser un insulto, para mucha gente puede ser el castigo mínimo que puede recibir una persona que dice a través de las redes sociales que lo debía haber abortado. O sea, pero, por ejemplo, ella dice esto sobre su hijo, y es una cosa entre ella y su hijo, finalmente. No, porque a mí me gusta hacerlo en las redes sociales, no lo hace, ella lo hizo a su hijo. Si ella por teléfono le dice a su hijo, ¿sabéis qué? Claro, lo publica. Yo pienso esto, está bien. Pero lo publicó. Se lo inscribe en las redes sociales, hace partícipe a todos quienes participan y son amigos de ella a través de Facebook, y a todos quienes tienen poder en las redes sociales. Claro, pero a lo que voy a decir que ella no está llamando a matarlo. Es que eso es lo que pasa. Es distinto a lo que está diciendo Anita, porque, claro, a lo mejor escúpanla, no es una cuestión... Claro, no es matenla, pero para allá va. Exacto. Pero tenemos una opinión que nos manda Chely. Si no se quieren campañas así, que cuiden lo que dicen, en el fondo, igual es chistoso si no nos ocurra a nosotros mismos. O sea, claro, de alguna manera la Chely ve esta especie de catarsis, pero lo ve desde el palco. Ella lo encuentra gracioso desde la galería. Pero se lo dice, o sea, si no te pasa a ti, finalmente hay un proceso de catarsis que para todos se van sumando, le escriben cosas... ¿Qué pasa si de verdad la señora Toro, cuando salga a la calle, hay un grupo de personas escupiendo? Claro. ¿Qué pasa si cuando a ese gallo que se le ocurrió escribir esa campaña piteate un flight, de verdad alguien mata a otra persona en la calle? Sí. Entonces, a eso, o sea, ok, lo que hizo la señora Toro es reprobable, moralmente reprobable, uno puede estar en desacuerdo, puede encontrar lo terrible, pero ella no está llamando a hacerle nada. ¿Será que creemos que las redes sociales son parte de un mundo que no es real, que no es tangible, que es una especie de mundo virtual o privado? No, eso es una trampa, esa es una trampa para la persona que insulta. Y eso nos hace caer en errores, es decir, Elizabeth Toro se siente intentada poniendo en Facebook, pa, 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 sin ningún tipo de filtro. Pero mucho, es quien sea el problema, la mayoría no evalúa el nivel de responsabilidad caerita. Mirta Contreras dice lo siguiente, tenemos que tener conciencia de lo que escribimos en estos medios, todo tiene sus consecuencias. Yo estoy de acuerdo con Mirta, muchas veces ocupamos las redes sociales como que no vayan a tener repercusión. Y escribimos lo primero que se nos viene a la cabeza. Y eso precisamente, queda escrito, queda publicado. Hay gente que lo lee, hay gente que lo comenta efectivamente, entonces también hay que tener una responsabilidad de frente a lo que tú escribes en tus distintas cosas. Yo estoy de acuerdo con Alejandro. Pero después los famosos se enojan, empiezan, ay, yo no sé por qué persiguen los programas de farándula. Resulta que si tú lo ofendes, lo mínimo que podía esperar es que los programas de farándula lo tomen. Pero más allá de los famosos también, a mí lo que me pasa en este caso, que yo siento que ahorita Alvarado, que es como, se ha demostrado como una madre de tomo y lomo. Que lo que a ella más le interesa a la maternidad, podría haberle hecho entender a Elizabeth Toro con argumento lo mal que estuvo y lo raro que estuvo en su comentario. No necesariamente con esta campaña. Claro, mira, el ETC fue bien otra cosa, cuidado, las palabras crean realidades y la vida es circular. Absolutamente. Después lo que uno condena, finalmente se puede transformar en un boomerang y caerte en la cara. Ya lo dijo a Chester, que la pluma es más fuerte que la espada. En este caso de Anita Alvarado, ella también está haciendo una venganza. Esta es una venganza de la ex-suegra, que fue la mamá de Claudio Valdivia, pero además la mamá de Jorge Valdivia, que recordemos que tuvo este episodio del chat erótico con Angie. Lo que significó a Angie también que ella incluso desistiera de estar en la farándula por un buen rato, digamos. Pero estas campañas que se crean para atacar a alguien son comunes en el Salfate, te lo pregunto a ti, porque eso está súper metido en todas las redes sociales. Absolutamente. Hasta ciertos años, me atrevo a decir, de tres para atrás, fíjate que eran súper comunes y en algún momento se detuvieron. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de legislar respecto a lo que las personas escriben en Twitter, existe algo que es un delito, que es por ejemplo la amenaza. Y lo que escribió Anita Alvarado está en el límite de incitación al odio. No está mandando a matar, ni mucho menos, pero está creando una especie de complot para que alguien le escupa. Si eso sucede, le llega a ella. Ornella Torti dice lo siguiente, sinceramente yo no la escupiría, pero sí le diría unas cuantas verdades. Eso, hasta ahí llega nuestra obligación. Todo lo haga algún día. Exacto. Pero ¿cuáles son las verdades? No están. Porque yo entiendo la lógica de lo que hace la mamá de los Valdivia, que no me acuerdo el nombre. Elisabeth Toro. Elisabeth Toro. Lo que hace ella es poner un punto de vista personal. Exactamente, es un punto de vista. Pero brutalmente cuestionable, por decirlo de alguna manera. Exacto. ¿No es verdad? Entonces, claro, pero es que a lo mejor ella no busca algo políticamente correcto. ¿Qué es lo que buscará ella con ese Twitter? O con esa frase. ¿Buscará provocar? ¿Buscará desahogarse? Porque si busca provocar, lo logró. Y si busca desahogarse, no lo tengo tan claro porque resulta que lo que ella está diciendo, ¿a quién se lo dice? Se lo dice a su hijo Claudio. Se lo está diciendo a su hijo Claudio. Sí, ella lo que está haciendo es, porque ese día de primer plano se enfrentó Hugo Bravo con Claudio Valdivia. Ya. Entonces lo que ella, se supone que cuando ella escribe este Facebook es como una disculpa pública a Claudio Valdivia, su hijo. Y este es tremendo, o sea, una disculpa que para mí, claro, no es una disculpa. Involucra el ataque y el... Porque una cosa es, a ver, a los 16 años decidí dejar un hijo con tu padre y otra cosa bien distinta decir que lo habrías abortado. Carolina Herrera opina lo siguiente hoy día. Y usted puede seguir escribiendo, obviamente, arroba mananeros la red. Como pecas pagas, tal vez no escupirla. Pero sí hacerle saber el malestar por sus dichos. Ella se buscó este trato. Eso es distinto. Eso es. Ahí está perfecto. Carolina. Eso es. Más que de acuerdo, imposible. Es que yo lo que decía, básicamente, pero si ella hace un comentario públicamente, Carolina puede, efectivamente, si le sabéis que no estoy de acuerdo con tu comentario, creo que, y con argumentos, desarrollar su idea, y me parece fantástico, me parece también, y es un ejercicio democrático de libre expresión. Más allá que la señora ni por tumbleo lo que le conteste a ella. Exacto. Ese otro tema. Pero me entendí, eso está súper bien, pero lo otro es decir, ya, vamos a escupirla, y finalmente no hacer entender a la otra persona que, para nosotros, incurrió en un error. Ahora, Julita, tomando lo que tú decías al comienzo, cuando uno, y estoy hablando de la señora Toro, cuando uno escribe cualquier cosa en redes sociales, uno lo hace para que le conteste. Si es que uno le quieres decir algo a alguien, yo te lo digo a ti. Pero tienen toda una conciencia. Esa es la cosa, no, pero creo que a esta señora ya le habían pasado cosas por el mandato. Pero bueno, después de la señora Toro, a Maya Forge, cuando puse esa cuestión de que, ay, cumplo un año separada, yuhu, o mi primer aniversario de dos años separadas, pero soy súper bien. Y después cerró la cuenta porque, ay, porque la gente es tan grave. Es que la gente no es tan grave. O sea, si tú querías ir a celebrar que te separaste, ando con una amiga, posiblemente. Pero ¿por qué ella no puede hacer ese comentario? Porque, es que ahí yo creo que es distinto. Es que no puede no hacerlo, porque, o sea, lo que no puede hacer es reclamar después por las cosas que le contesta la gente. Si yo pongo un comentario tan personal, si yo pongo un día por redes sociales, ay, ¿sabéis qué? Hoy día, ponte tú, tuve una discusión contigo, Julio, en la mañana, y pongo, ay, con la Julia discutimos hoy día en la mañana. Obvio que después sí, sale en el diario, si la gente me contesta, si me dice lo que es. Claro, entonces, ¿y por qué se meten en nuestras cosas? Bueno, si nos creíste. Oye, ¿y por qué se meten en nuestras cosas? Lo tiraste a los cuatro días. Ahora, uno se puede equivocar y después te puedes arrepentir. E incluso hay gente que ha vivido verdaderas persecuciones y que terminan encerrados. O sea, termina muy mal. Por ejemplo, Carola nos opina lo siguiente, cada uno es dueño de sus actos. Yo tengo mi opinión y he leído a Anita, pero no por eso voy a salir a escupir a la señora. Muy bien. Señora, entre comillas. Señora, entre comillas. Está perfecto, ¿cachai? O sea, ella comprende la situación. Pero hay campañas. Siente que no tiene por qué hacer caso ni involucrarse en algo que ella considera privada. Pero hay campañas que se han transformado en cosas interesantes. O sea, lo que hay que entender es que las redes sociales sirven para otro tipo de cosas. Exacto. Por ejemplo, poner una campaña como cuando la gente llamó a no ver el documental de la Argandoña por la cantidad de plata que le habían pagado, eso resultó. Y resultó bien. O sea, el programa se transformó en el fracaso que la gente buscaba. ¿Fue por la campaña? Y también ha funcionado contra campañas que se hicieron en las redes sociales en el gobierno pasado respecto a bajar centrales termoeléctricas, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Y se muestra el poder popular. Claro. Y se muestra de alguna manera el poder de la calle. Yo ya entiendo que se lo que dice, porque hay incertidumbre real detrás, pero esto me parece... Que yo creo también uno como profesional, digamos, de las comunicaciones, por ponerlo de alguna manera, y que trabaja en un medio de comunicación que es tan masivo como la tele, tal vez el estándar que uno se pone y que uno le exige a su par es distinto al que uno le debiera exigir a personas que no necesariamente tienen por qué cumplir con el estándar que uno se impone. O que de alguna manera le impondría yo a la Ale, ponte tú, por decirlo de alguna manera. Yo no soy nadie para juiciarla, pero bueno, lo que le diga la Ale, me parece que tiene que ser más responsable que lo diga alguien que no trabaja en un medio y que no es periodista. Exacto. ¿Ok? Entonces, tal vez uno, como parte de esto y como periodista, tiende a subir el estándar de exigencia a lo que la gente dice en las redes sociales y muchas veces las redes sociales cumplen su objetivo. Es decir, exactamente como decía Esnaola, el patio y el colegio. Ahora, que se transforma de repente en el baño y el colegio, bueno... Sí. Bueno, y qué diablo, porque... Sí, pero ¿cuál es la gran diferencia? No puede controlar eso. Es que la señora Toro, cuando escribe lo que escribe, en donde aquí claramente no hay nadie de acuerdo, sigue estando dentro de las reglas del juego en las redes sociales, pero lo que escribe la Anita, sale. Es como hacer un foul en un partido de fútbol. Podemos así empujarnos todo lo más, pero eso fue una patada y ahí es... Patada sin pelota. La Roberto Silva nos escribe y nos dice lo siguiente, incitar a la violencia en una sociedad ya violenta es lo más fácil. Somos poco tolerantes, ese no es el camino. Exacto. Es un poquito parecido al anterior, te acordabas, respecto a lo que tú decías, que debiera argumentar. Si es que tú quieres entrar en el juego, porque tú puedes no entrar, digamos. Lo que hace la señora es una mala opinión o por lo menos moralmente cuestionable, pero lo que hace Anita, eso ya se pasó, ahí rompe el juego. Yo siento que es mucho más rico poder discutir con argumentos y demostrarle a la otra persona, a través de las redes sociales, por qué tú crees y defiendes una postura y la otra persona otra, y que finalmente no termine en una pelea, sino que termine, ah, pensamos distinto, pero todo bien. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, y todo bien. Que empezar con las descalificaciones, entonces cuando empiezan con las descalificaciones, uno le pregunta, pero ¿qué onda? Ah, no, es que tuve un mal día en el trabajo y te ocupan como el basurero, que la mala onda necesitan tirarle a algún lado y de repente te ven a ti en la tele y ya, vamos. Pero esto es otra cosa, esto es distinto. Se ve un insulto, es que sabe lo que pasa, es que yo siento que hay un insulto de vuelta también un poco. Es obvio. Entonces, lo que dice Zalfate es cierto, en el fondo, Elizabeth va con el codo un poquito alto, por decirlo de alguna manera, y Anita Alvarado va con la medallita. Y eso es tarjeta amarilla por lo menos. Ahora, la pregunta es, ¿a Anita Alvarado le interesa que la cataloguemos como que puso la pata arriba de la medallita? No, no, no. Porque eso es lo otro, porque a lo mejor lo que busca Elizabeth es provocar, es contestar, como decía la Ale, pero a lo mejor hay un fondo también. Y lo que le contesta a Anita Alvarado no solo un insulto, sino que también había un mar de fondo, como tú decías, respecto a lo que había pasado con Angie y con el mago Valdivia. Mira, Felipe, tenemos otro mensaje de Oresa Esteves. Lo dicho por la señora que da... En materia. La señora es que da esa materia privada que violenta al público. Claro. Pecó de habladora. Lo de Anita es vulgaridad pura. Hay una diferencia importante en eso, es decir, de alguna manera, Elizabeth Toro confunde la red social con una especie de diario de vida. Claro. O sea, en el cual ella escribe algo sin tener la noción de que se va a transformar en una bomba pública. No te voy a dar algunos datos. Es difícil que ella no entienda lo que significa cuando pone algo a través de ese Facebook. Porque ha tenido encontrones con su nuera, justamente a través del mismo Facebook. O sea, ella ha puesto cosas ahí, su nuera ha puesto cosas sobre ella ahí. Entonces ella tiene clarísimo que cada palabra que pone ahí, la implicancia social que va a tener. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Es que en Twitter se puede escribir tan poquito, solo 140 caracteres. Menos mal. Es especial lo haciendo esta campaña. Exacto, menos mal. Es como, ¿por qué no creáis una campaña? Hay tantas campañas bonitas. Hay corporaciones, la Corporación para Ciego está buscando nuevos followers, nuevos seguidores. Son tantas las campañas buenas. La Corporación X-Fragil también, aprovecho de decirlo, perdón. Pero obvio, pasando las campañas que no apoyan. No voy a decirlo. Pero me entendí, son tantas las campañas bonitas que uno debería apoyar todos los días a través de las redes sociales para dar a conocer una realidad que no todos conocen. Que perder el tiempo organizando una campaña para ir a escupir a una señora que de verdad, o sea, tenía claro lo que iba a provocar con ese comentario desafortunadísimo. Me parece que perder el tiempo. Y perder 140 caracteres que es muy. Apretando botones puede hacer una buena acción o puede mandar escupir a alguien. Entonces es una decisión finalmente. O sea, ¿cómo ocupáis 144 caracteres? Ahora, yo no estoy de acuerdo con las palabras de Elizabeth Toro. Me parece que son sumamente graves, que son sumamente violentas para con Hugo Bravo. Pero Anita Alvarado no se sube por el chorro, no aprovecha ese pie para volver a salir, para que volvamos a estar hablando de ella nuevamente. Es decir, hay un manejo inteligente de la red social porque ella podría decir que atró y no pescarlo, decirlo en la mesa de su casa. Yo creo que es más personal. Sí, que igual de verdad. Personalmente creo que es mucho más personal. Que ahí es una espera, una espera del momento que ella pudiera devolverle todo lo que le hicieron a su hija en esa familia. Es como el dicho, siéntate en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Es más o menos así el dicho y tú sabes que yo los cambio. Pero es como eso, básicamente. Y esto fue, Anita estaba viendo intrusos. ¿Ya? Entonces me mandó un mensaje. ¿Ya? Así como de voz. Así que yo no lo pude escuchar hasta mucho rato después que decía, no saber ocupar mejor las redes sociales porque a mí no sé qué. Y tengo rabia, esta señora es lo último, bla, 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 bla. Pero hasta ahí yo encuentro que es como un desahogo súper natural que muchas personas pueden pensar porque de verdad lo que dijo ella es violento. O sea, mucha gente lo pensó porque de verdad, sobre todo, gente que no puede, ayer lo hablamos, gente que no puede tener hijos, en fin, también piensan en estas cosas. O sea, dicen, como una señora que ya tiene un hombre de 42 años, que claramente tiene una herida, va y le tiene esta pata. Es tema para él. La tochada. Bueno, así como las redes sociales se ocupan, como usted está viendo, para hacer verdaderas campañas para atacar a otra persona que no es la idea, también la tecnología ha ayudado muchísimo. Claro que también ayuda a los delincuentes. Claro que sí, porque ahora, ojo, los ladrones están utilizando WhatsApp para marcar a su...